... Persona, mujer, periodista y buena gente. Bueno, vamos a ver. Has hablado de buena persona. ¿Qué es para ti ser buena persona? Pues yo me considero buena persona a pesar de lo que otros muchos puedan pensar. Sí que es cierto que nunca uno puede ser la monedita que encaje en todo un monedero. Pero para mí ser buena persona es pensar en que los demás se sienten como a ti te gustaría que ellos te trataran a ti. No hacer daño, intentar ayudar. Somos una piña muy grande, nos estamos apoyando y es un deporte de riesgo, un deporte de tener valor. Y en cada momento que uno supera un reto, estamos todos ahí para apoyarlo. Entonces este es un programa que a las personas en las que estamos nos está uniendo mucho. Bueno Beatriz, ¿y a ti cómo te gusta que te valoren más? ¿Por fuera o por dentro? Yo creo que lo importante es que te valoren por dentro, ¿no? Como persona. El físico es algo que bueno, con 20, con 30, todos tenemos buen físico, incluso con 40, pero no lo es todo en la vida. Lo importante es que te llenen, ¿no? Una bonita mirada, una mirada de cariño, un abrazo, simplemente algo, ¿no? Algún signo de ternura y eso significa muy mucho lo que cada uno lleva en el corazón. Son importantes las cosas pequeñas. Hay muchas chicas, jóvenes, que puedes una imagen en la que todas quisieran ser como vosotras y estar en, como dicen, en la pomada. ¿Tú qué le dirías a ella? Pues mira, yo creo que estamos viviendo una situación complicada. Muchos jóvenes que están estudiando, que se proponen una profesión, una licenciatura. Y luego terminan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Si es que es más fácil otros tipos de caminos, ¿no? Para conseguir dinero rápido y de manera fácil. Pero no, yo creo que en la vida hay que ir piano, piano, poco a poco, ir luchando por lo que uno quiere y con esfuerzo, con disciplina y con tesón y lucha se consiguen las cosas. Y todo lo que llega de manera fácil, a largo plazo, no es bueno. Entonces, creo que en la vida la disciplina y el esfuerzo es importante. Y para ti, ¿qué es más importante? ¿El objetivo, el final, la conquista o el camino? Lo importante yo creo que es el camino. No es tanto el querer llegar hasta allí, sino el camino, que sea glorioso, que en el camino encuentres la felicidad para poder llegar a tu meta, ¿no? No es todo, yo no soy una persona obsesiva, ¿no? Y por ejemplo, en este programa se demuestra, para mí, mi meta cuando vine aquí no es, no, es que me tengo que tirar de los 10 metros y no, no. Bueno, más importante es para mí el camino, ir de los 3, del trampolín, a los 5, el camino creo que es más importante. Muy buena pregunta porque se refleja muy bien en este programa. ¿Qué es más importante, la conquista o el camino? Hay un hito importante y es que te vas a casar ahora recientemente, estás muy enamorada. Bueno, eso de que nos vamos a casar no sé yo. ¿Estoy ya casado? No, no, llevamos 6 años de feliz unión y convivencia, estamos muy bien. Yo además en este programa pues he notado mucho su apoyo, su cariño, es como que nos ha unido ahí, vamos, aún más si cabe todavía. Y la boda ya llegará, si es que cuando llevas 6 años de pareja es como que un poco das pereza, ¿no? Y dice, bueno, ya llegará, ya llegará. Sí me hace ilusión porque siempre he sido la niña de pequeñita que le gustaría vestirse de princesita, ¿no? Y ese momento del sí quiero, por supuesto por mis padres y más que por mis padres, por mi abuelo que tiene 86 años y mi madrina con 89. Y siempre me dice mi madrina, que es mi segunda madre, que siempre la decía yo, y siempre me dice, ay, está muy malita, está en casa, lleva mucho tiempo sin salir, por los problemas de la edad y ella me dice que está luchando, luchando, luchando hasta que vea mi boda y esté y pueda presenciar mi boda el día que yo me case. Y ya cuando yo me case, ella podrá descansar a gusto. Entonces está ahí mi madrina y mi abuelo, 89, mi madrina. Ella pues siempre me dice, ay, a ver cuándo os casáis, venga, este año, este año ya, porque se ve que está muy malita, pero ella está aguantando, aguantando, aguantando y dice que el día que yo ya me case, descansará a gusto. Entonces, bueno, pues sería una ilusión que tanto mi abuelo con 86 como mi madrina con 89 pudieran estar en este día tan bonito, la boda de su niña. ¿Y a ti qué te atrae más, vivir en convivencia en pareja o tener hijo con mujer? Pues yo creo que ambas cosas son importantes, me gusta mucho vivir en convivencia, ya lo llevamos haciendo desde hace seis años, y ahora pues un paso también muy importante es el hecho de la maternidad. Soy muy mamera, el momento de maternidad lo llevo muy conmigo y me encantan los niños, todo llegará. Pero claro, ahora como que lo vamos alargando más. Tengo 31, voy a cumplir 32 este año y Víctor ya va por los 34 en apenas un mes. Estamos ya en marzo, ¿no? Bueno, en marzo, en abril. El 6 de abril 34 tiene ya. Oye, ¿y en la profesión de periodismo, en esta crisis, cómo lo ves? ¿Es un problema de adaptación al cambio? ¿Dónde está el problema de la comunicación? Pues yo creo que es un poco en general todo, ¿no? El país, en España hay una crisis muy grande, entonces si no surge dinero, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay dinero, ese dinero no se aporta a las empresas, a la publicidad de los medios. Los medios no tienen publicidad y al no tener publicidad los cachés bajan y tienen que recortar los puestos de trabajo. ¿Habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Pues mira, yo la primera propuesta sería el potenciar a la gente joven ayudas para iniciarse en un negocio. Yo, por ejemplo, ahora estoy a puntito de abrir un negocio, una franquicia de manicura y pedicura Nails Factory, que inauguraremos en el Centro Comercial Sanadu, en Arroyo Molinos, en Madrid. Y me veo con muchas limitaciones a la hora de obtener ayudas. Me considero una persona joven, un personaje conocido, Víctor y yo, que vamos a montar el negocio, con la posibilidad de decir, bueno, somos jóvenes y vamos a crear puestos de trabajo, pues se requeriría una ayuda. Y si yo lo solicito, creo que las demás personas jóvenes tendrían que tener, por parte del gobierno, un empujoncito. Porque si las pequeñas empresas se van cerrando, como te digo, es un círculo, que la pescadilla que muerde la cola, un círculo vicioso, que si los pequeños nos vamos cerrando, nos vamos cerrando y los grandes hay muchos seres, muchas reducciones, pues fíjate, si ha pasado en Iberia, ha pasado en Telemadrid, ha pasado en grandes empresas, que no será de los pequeños. Ya, pues como innovadora, como alguien que quiere crear una nueva empresa, sabes que España es el primer país del mundo en trabas burocráticas. ¿Lo sientes en tu carnal eso? Lo he sentido muy mucho, pero aún así hay que ser fuerte, luchar. Yo estoy muy ilusionada con el proyecto y nada, a partir de ahora hasta a los chicos les estoy pintando las uñas. ¿Te siente una emprendedora? Siempre, en toda la vida, vamos, que yo me he sentido siempre muy fuerte, muy emprendedora, con muchas iniciativas, con mucha ambición, valga el momento ambiciones, y creo que es importante, la ambición comedida. ¿En qué isla estás? Estoy en Gran Canaria. ¿Qué te parece la isla de Gran Canaria? Estupendo, ya lo conocía, te digo, tanto el norte, he ido a Gaete, con la fiesta de la rama, estuvimos haciendo un reportaje en Gaete, en el sur, más palomas, la playa del inglés, maravilloso. El sábado pasado, este anterior, no, el pasado, estuve como jurado en el carnaval de la reina de más palomas, entonces, bueno, pues, primera experiencia, me encantó, creo que tenéis, bueno, tenéis, tienen, muy buen rollo, muy buen feeling, una trayectoria increíble y mucha marcha, así que muchos deberíamos de aprender. Y sobre todo, el carácter de la gente, muy hospitalarios, gente muy abierta, y muchas veces los asemejo a andaluces y sudamericanos, tienen un rango de, ¿tú de dónde eres? Aquí en Granada, viví en Barcelona. Ah, mira, andaluz. Hay mujeres de aquí. Ah, de aquí. Pues yo les uno muy bien también a los andaluces, mi pareja es gaditano, y bueno, pues en Andalucía hay un aire diferente. Y es que aquí, entre la temperatura, que estamos en manguita corta, en bikini, y la gente que está anchosa, pues muy bien acogidos, la verdad, muy contenta con la experiencia. Y lo importante es eso, de quedarnos con el buen rollo que tenemos todos, y que hemos superado todos y cada uno de los 18 concursantes un reto, cada uno en su nivel. Pero, por supuesto, que nos hemos visto una evolución desde que hemos comenzado el concurso. Lo veo a ti, muchas gracias por que te vayas, que ya te... Eso, gracias a vosotros, un placer. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.